Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, uno de los mayores problemas que enfrentamos la mayoría de los seres humanos es la falta de disciplina. Tal vez tienes muy claro lo que quieres lograr, pero la falta de disciplina te impide llegar a tu meta. Esto, querido estilócrata, es muy común. Debes saber que ser disciplinado te hace ser constante, lo que provoca que realmente puedas alcanzar tus metas. Así que debes aprender a dominar esos impulsos innecesarios que obstaculizan tus objetivos. Estilócrata, la disciplina, más que la inteligencia o el talento, es la herramienta que es más seguro que te ayude a conseguir lo que quieres. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son esos hábitos de disciplina que debes implementar en tu vida para mejorar. Pero antes, por favor, revisa nuestra tienda de estilocracia.com. Tenemos varios libros resumidos que te ayudarán a mejorar tu estilo y carácter. Ahora sí, comenzamos. Toma nota. 1. Sé organizado. Levantarte a atender la cama de inmediato. También, lavar los trastes justo después de terminar de comer. No dejes esto para después. No hay pretextos. Estos hábitos simplemente son un ejercicio sencillo y tal vez no tengan nada que ver con tus metas, pero te ayudarán a ir forjando tu carácter y dominar tus impulsos. 2. Deja de procrastinar. Procrastinar es dejar todo para después, distrayéndote con tareas menores. Bueno, ¿y cómo se logra eso? La clave es ayudarte de un itinerario que intentes cumplir cabalmente. Y al decir cabalmente, nos referimos tanto a tiempo como a forma. Cumple todos los objetivos que te fijes en el horario. Por supuesto, estos objetivos deben ser realistas. Seguir un horario te ayudará a estar concentrado durante más tiempo sin caer en la trampa de las distracciones innecesarias. Terminando así con éxito todo lo que tienes pendiente. 3. Manipula tu mente. Usar premios cuando logres un objetivo y castigos si no cumples tus compromisos. Esto te ayuda a manipular tu mente para que logres lo que quieres y crees el nuevo hábito de ser más disciplinado. No te desesperes. Esto será un proceso largo. Nuestra conducta tiene altibajos con momentos iniciales de alta motivación que progresivamente tienden a decaer hasta llegar a momentos críticos en los que querrás cruzarte de brazos. 4. Deja las quejas y excusas. Tanto las quejas como las excusas suelen ser formas encubiertas de autosabotearte y de convencerte a ti mismo de que no puedes lograr algo. En lugar de perder el tiempo en este tipo de reparos, que no conllevan a ningún mejoramiento, continúa concentrado en ver las soluciones a los problemas. Dedica algo de tiempo a cada uno de tus objetivos o problemas. No importa qué tan lento veas el avance o qué tan poco puedas dedicarles. Nunca dejes de abordarlos ni dedicarles tiempo. El secreto es no dejar que los problemas se vuelvan más grandes o los objetivos más lejanos. Estilócrata. ¿Te parecen obvios estos consejos? Trata de seguirlos durante un mes y dinos si te parecen fáciles. Los que logran hacerlos es la gente que consigue lo que quiere. Y déjanos decir que son menos los que en este mundo pueden jactarse de ser de esas personas. Así que coméntanos qué opinas una vez que hayas seguido estos consejos. Nos vemos la próxima.